El agua no es azul es el proyecto especial de este año del Centro de Arte Cultural de Moravia. Es un proyecto con el que nos vamos del centro al barrio, es decir que recorremos el barrio Moravia y también toda la Comuna 4. El agua no es azul es una afirmación pero también una pregunta sobre por qué las quebradas, los ríos y muchos de los cuerpos de agua que se recorren en la ciudad no son de color azul o cristalino como se supone que debe ser o como normalmente se representa en los dibujos cuando lo hacemos desde niños. El agua no es azul por dos razones. Una es porque muchos de los ríos que recorren nuestro país realmente tienen en el fondo otro tipo de componentes como tierra y sedimentos que hacen parte de la composición natural del ambiente. Pero también se refiere a asuntos artificiales, a componentes artificiales que se ocasionan por la contaminación. Y por eso lo que queremos es como generar una pregunta en los territorios alrededor de esta afirmación que también nos pone a pensar en la manera en como representamos el agua y como nos identificamos con ella.